¿La vialidad del municipio de Cárdenas en qué estado se encuentra? Terrible. En este sentido, pues, nosotros tenemos que decir que la vialidad de Cárdenas, tanto vías principales como ramales, está completamente deteriorada. Por ejemplo, la vía principal de la Vega de Tariva, la Carrera 1, la Carrera 5, la Carrera 4 del Casco, lo que arranca. Es decir, todos los sectores del municipio de Cárdenas tenemos problemas serios, graves, con el tema de la vialidad. Sin embargo, el gobernador del estado ha anunciado incluso la feria de afalto, ¿no? Pero a Cárdenas no ha llegado. Esperamos que llegue, y que llegue de calidad, por cierto, porque hay algunos afaltos que han colocado en algunos sectores del estado Táchira que ya están sufriendo afectaciones. El caso de la afalto que han colocado en la avenida Antonio José de Sucre, el afalto que han colocado en la vía de Copa de Oro hacia la cementera, donde, por cierto, transitamos hace pocas horas y observamos como un afalto que no tiene apenas tres, cuatro, cinco meses, ya se empieza a levantar. Entonces esperamos que llegue el afalto y que llegue de calidad.